Me están haciendo favor de sacar las abejas, realmente es... Ya no. Aquí hay un par de guantes también, ya no. Ay, qué valientes. Están sacando las abejas y realmente estoy impactada. ¿Cómo lo hacen? Yo les tengo miedo. Mi primo Jorjito, el maestro Tito. ¿Qué amas lo para ahí? ¿Cómo le hacen, primito? Realmente estoy admirada. Estas hijos tienen muchas abejas afuera. Ay, Jesús bendito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué la otra? No, no, no. Ahí hay guantes acá abajo. Ah, la otra. ¿Cómo está? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.